Buenos días, hoy os vengo a responder una pregunta que me habéis hecho en las redes sociales ya sabéis que en Instagram, como en Facebook, como aquí en Youtube podéis hacerme la pregunta que queráis y cuando puedo pues os hago un vídeo de respuesta o directamente os respondo en el comentario aunque tarde un par de días siempre respondo pero bueno, seguimos me hace una pregunta Alexander Redman me dice, Julio, para los que entrenamos low cost está de lujo se refiere al vídeo, es un comentario del vídeo donde nado aquí en la piscina con el atatlón para hacer natación estática entonces, por eso me dice que está genial ese accesorio para entrenar a un puidado de natación barato en casa para no ponerse un motor, ¿no? de estos de contracorriente nos pregunta ¿ves posible preparar larga distancia con esto? me refiero, apuntando a un Ironman siendo decente en bici y correr ¿se podría apañar la natación con esto? ¿o es fliparse mucho? gracias bueno, gracias a ti Alexander eso primero por por, bueno, Redman por hacerme esta pregunta es una pregunta que la verdad es que me llama la atención yo tengo curiosidad también de hecho estoy esperando que me llegue la cinta de correr para intentar hacer un Ironman indoor un Ironman completito es uno de los retos que me he puesto sabéis que lo ha hecho muchísima gente pero bueno yo no lo he hecho nunca y me gustaría algo que quiero probar y ver qué tal va la cabeza también y el cuerpo yendo a la pregunta creo que se podría preparar un Ironman en casa sé que tú me preguntas sobre natación pero yo lo voy a ampliar un poquito ¿se puede preparar un Ironman estando en casa? pues hombre yo creo que sí hay que decir que justamente el segmento más complicado es la natación quiero decir al final yo siempre digo esto es una opinión muy personal pero yo siempre digo que de los tres segmentos el más corto el que menos cuesta entre comillas es la natación ¿por qué? porque al final cabo los más lentos estamos en una hora y poco y lo más rápido están cuarenta y pico minutos entonces comparado a las cinco o seis horas de bici o a las tres cuatro o cinco horas de correr pues evidentemente es un segmento en ese aspecto pues más sencillo pero ¿qué problemática tiene la natación? ojo depende mucho de la prueba pero ¿qué puede haber corriente? ¿qué puede haber olas? ¿qué puedes tragar agua? ¿qué te pueden dar un golpe? entonces es un segmento en el que hay que tener cuidado no es como la bici que vas en solitario pues si tienes algún accidente probablemente vas en solitario el correr vas también en solitario pero nadando sí puedes tener accidentes problemas en medio del segmento como digo tragar agua y ya tener problemas de estómago que tenga un golpe y que de repente ya tenga que nadar sin gafas o sea pueden pasar muchas cosas el segmento de natación en el triatlón sobre todo en la distancia Ironman o los Ironman extremos es el segmento más fácil pero a la vez el más complicado ¿eh? de hecho es el segmento donde muchas veces no nos situamos siempre pensamos luego en la bici o el correr o las transiciones y en verdad es el primer segmento en el que más atención tenemos que tener en la salida donde colocarnos y todo entonces yendo a la pregunta ¿cuál es el problema que me ha encontrado mucha gente? porque si recordáis yo vivo yo he estado viviendo toda la vida en una isla entonces estoy acostumbrado a la corriente si vienen las olas del lado izquierdo respirar por el lado derecho si viene nadar por ejemplo dependiendo la hora que salgas que normalmente siempre es al amanecer nadar con unas con unas gafas que tengan que sean polarizadas para que el sol no te ciegue saber ver puntos de referencia para no perderse o hacer heces dentro del agua entonces todas esas cositas yo ya las sé porque al fin y al cabo he nacido en una isla pero mucha gente que a lo mejor vive en un pueblo de montaña o en medio de la ciudad claro solo puede entrenar en la piscina la mayoría de veces entonces claro ¿cuál es el problema que se encuentra? que a lo mejor nada muy bien y de repente se va al mar y encuentra pues que el tema de las olas el tema de la sangre se sienta bien el tema de calambres el tema de que se pierde bueno me han llegado a contar mil cosas entonces hay que tener cuidado quiero decir si tú tienes experiencia nadando en el mar de todas estas cosas que os he indicado la pregunta es ¿tú puedes preparar cuatro mil metros en la piscina en estático? pues no yo creo que sí igual no de la mejor manera pero para terminar decentemente yo creo que sí sí que se puede entrenar porque al final al cabo es un trabajo de potencia al final al cabo cuando tú entrenas esto es un trabajo muy fuerte es como el rodillo ¿no? tú entras y suena el rodillo y ahora sí te revienta no es como estar en la calle ¿no? o como nadar en el mar yo por ejemplo y también esto lo voy a completar nadar en la piscina y nadar en el mar cambia mucho porque nadar en el mar mentalmente a mí por ejemplo me gusta más porque aparte de disfrutas no tienes que ir pensando que te vas a encontrar con una pared cada 25 o 50 metros pero a la vez también en la piscina claro al tener todo el rato que estar dando vueltas y hacer bien los virajes también mentalmente es un punto a favor entonces siempre he dicho que hay que nadar en el mar y en la piscina pero como os comento si vosotros tenéis experiencia previa yo creo que se puede preparar perfectamente un 4000 en la piscina en estático yo creo que se puede hacer perfectamente ahora eso no significa que tengamos que olvidar la planificación ya sabéis que para entrenar para un aeroman y tener una planificación una experiencia muy buena y entrenar varios meses ahora lo voy a orientar un poquito a mi pregunta a mi pregunta personal que os he hecho antes ¿no? de ¿se puede preparar un aeroman en casa? pues ahí os digo que yo creo que la natación como hemos dicho se puede preparar la bici claro si tú eres capaz de meterte 3, 4, 5 horas en un rodillo entrenando bien el tema de beber de comer la transición ¿por qué no vas a aguantar los 180 en bici en la calle? si tú lo haces exactamente igual yo creo que es más duro en el rodillo que fuera sin duda ya solo meterte 3 horas 3 horas y media a ritmo de Ironman en el rodillo yo creo que es muy real luego aquí sí que es la parte un poquito más inexperta de mi porque yo corré correr en el gimnasio y tal pero nunca ha entrenado diariamente correr la cinta y ahí sí que es algo que tengo mis dudas y que ahí no lo podré responder hasta que no me llegue la cinta yo pienso que correr una maratón en una cinta tiene que ser tremendamente duro y luego correr fuera cambia ¿por qué? porque no es lo mismo el impacto de la cinta que el impacto en el asfalto fuera entonces quizás el punto más complicado de preparar en Ironman 2 sería el correr en la cinta pero bueno no sé ¿qué pensáis vosotros? ¿es posible o no es posible? yo como os comento en cuanto me llegue la cinta y pueda correr un par de semanitas voy a probar a hacer Ironman Endor tengo cosillas pensadas y bueno espero haberte respondido Redman ponedme todos los que veáis el comentario lo que pensáis vosotros si somos unos pirados si habéis pensado lo mismo si la cuarentena es lo que tiene así que nada no os doy más la paliza un abrazo y seguid preguntándome cosas ¡hasta luego!